Un trabajo contrarreloj, un equipo encomendado por el presidente electo Gustavo Petro construye el articulado del proyecto de ley que permitiría el sometimiento a la justicia de todas las bandas criminales en Colombia. Carlos Reyes, ¿cuáles son los puntos más álgidos? Catalina, pues uno de los puntos de discusión en los que avanzan las bancadas en el Congreso afines al presidente electo Gustavo Petro es cuál sería ese máximo de penas que pagarían los cabecillas y también los integrantes de las bandas criminales que delinquen en todo el país. Que dicen, deben pagar cárcel efectiva según este acuerdo de sometimiento a la justicia, pero sin duda el punto que sobrepasa incluso fronteras es el tema de la extradición y es la pregunta que se abre ¿qué pasaría con los cabecillas que se sometan a este proceso de sometimiento a la justicia y que posteriormente puedan ser extraditables o solicitados por el gobierno de los Estados Unidos? Aquí las respuestas. El primero en hablar de sometimiento a la justicia de todas las bandas criminales fue el presidente electo Gustavo Petro y es el quien ha dado los lineamientos del proyecto de ley que busca derogar las actuales normas en esa materia. Va a tener una serie de requisitos que deben ser cumplidos para acceder a unos beneficios que pueden ser del orden de flexibilización de penas, pero también de imponer justicia restaurativa o acciones de justicia restaurativa para lograr el desmantelamiento, la desmovilización de estos grupos. Una de las bandas que podría acogerse a este proceso es el clan del Golfo. Recientemente, el país vio a quien fue su máximo líder alias Otoniel partir en extradición a un avión hacia Estados Unidos. Por esa razón, aunque este proyecto no plantea modificaciones al tratado de extradición con ese país, en su construcción están siendo consultados para evitar que cabecillas que se acojan a este proceso terminen en una cárcel por fuera del país y se incumplan las condiciones del sometimiento. La extradición no va a ser parte del tratamiento en esta norma, pero paralelamente como ya ustedes lo han escuchado en distintas intervenciones del presidente de la república, si se va a discutir el asunto de la extradición en ciertos parámetros con el gobierno de Estados Unidos. Pero mientras el nuevo gobierno y su bancada en el Congreso hablan de un sometimiento con beneficios que incluiría apenas de máximo ocho años, las bandas que se podrían acoger siguen generando terror en el país, por eso el mensaje es claro. Serán radicados siempre y cuando, y esto lo tienen que tener muy claro las organizaciones al margen de la ley, dejen de matar. En el último mes ha habido un incremento absolutamente repudiable de los asesinatos. El texto que será discutido por el Congreso a partir del 7 de agosto es construido con conceptos del Centro Internacional de Justicia Transicional y con el asesoramiento del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. Y se espera que el documento final, tal y como será radicado, esté listo al finalizar esta semana. Son tres grupos de trabajo los que trabajan específicamente en la construcción de este proyecto. Uno de ellos tiene contacto directo con el gobierno de los Estados Unidos para plantear este tema de la extradición. El articulado final sería conocido al finalizar esta semana en la bancada que tendrán los integrantes del Pacto Histórico en la ciudad de Santa Marta donde además se espera se termine de construir los proyectos de la reforma rural, la ley de sometimiento a la justicia, la reforma a política y el código electoral. Información desde el norte de Bogotá, Carlos Reyes, Noticias Caracol. Dos de la tarde, 15 minutos. La Iglesia Católica estableció contacto con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro para hablar del tema de la paz. Rocío Franco acaba de conversar con Monseñor Héctor Fabio Henao, vocero de las relaciones Estado-Iglesia-Rocío. Pues se dio esta reunión entre la Iglesia y el nuevo gobierno de Gustavo Petro para hablar del tema de la paz total. Monseñor Héctor Fabio Henao, ¿qué es eso de la paz total y qué debemos entender de esta reunión? ¿Qué fue lo que se habló con el nuevo canciller Álvaro Leiva? Esta fue una reunión muy cordial, muy sincera, en la cual el doctor Álvaro Leiva expresó la invitación que ya ha hecho público el presidente Petro a la Iglesia para que colabore de una manera activa en los esfuerzos que se van a hacer en búsqueda de la paz. Indudablemente que hay un programa que se llama La Paz Total. Allí no se hizo la explicación completa de este programa, pero se nos dijo vamos a tener varios esfuerzos con distintos grupos y queremos que la Iglesia esté allí, que la Iglesia acompañe. Nosotros hemos aceptado, hemos dicho que la Iglesia está dispuesta como lo ha estado a lo largo de la historia de estas décadas, presente y lista para apoyar los procesos de paz, siempre bajo la perspectiva de que se escuche la voz de las víctimas y que se busque soluciones a las situaciones humanitarias que generan las confrontaciones. Bueno, ¿qué implica esta aceptación y qué debe hacerse ahora diferente para que esto sea un esfuerzo exitoso? Porque muchos han sido los intentos. Esta aceptación significa que nosotros recogiendo el clamor que nos viene desde los territorios, desde las comunidades con las cuales estamos en permanente contacto, con las cuales caminamos, sentimos sufrimientos, sus incertidumbres, sus dificultades, eso lo recogemos y lo trasladamos para que en la mesa las dos partes, tanto el gobierno como los actores que estén allí, pues las escuchen y tengan capacidad de asumir delante de ellas propuestas que sean de superación y alivio para la crisis humanitaria que se ha vivido. ¿Les gustan los diálogos regionales? Los diálogos regionales son una herramienta muy importante, no se ha definido todavía su carácter completo, se han dicho distintas fórmulas, pero falta todavía como precisar mucho más el carácter de esos diálogos. Monseñor, muchos se preguntan cómo negociar, cómo entablar un diálogo con estas personas cuando hoy estamos en medio de un plan pistola y están muriendo, y están asesinando a los policías. Todo esfuerzo debe estar precedido de un ejercicio muy grande de respeto de la vida humana, es decir, que lo que le da legitimidad, credibilidad, lo que le da sostenibilidad a un proceso de diálogo es el respeto por la vida humana. En este sentido, nosotros seguimos insistiendo que el pilar fundamental de una sociedad es la vida humana, y ahí tenemos que comprometernos desde todos los sectores de la sociedad y hacemos un llamado para que quienes están haciendo acciones violentas entiendan y asuman que la vida humana es el mayor valor que tenemos, es el valor más precioso y tenemos que respetarlo. Bueno, la respuesta de la Iglesia que le dice sí a poderse vincular de alguna manera tendiendo puentes a lo que será el proceso de paz que pretende impulsar el electo gobierno. Rocío Franco, Noticias Caracol.